Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a representar un cubo en perspectiva cónica. Como veis, estos son los datos que me dan. P y V son cota y alejamiento del punto de vista del espectador, desde el cual miramos el cubo. Y el cuadrado ABCD representa la vista en planta de dicho cubo. Ahí tenemos la línea de tierra, que es donde se sitúa el plano del cuadro. El primer paso va a ser dibujar la línea del horizonte, que como veis es una paralela a la línea de tierra pasando por P. A continuación, vamos a prolongar, como veis, el lado BA hasta que corte a la línea de tierra. Y paralela a esa unión, vamos a dibujar una semirrecta que sale de V hasta cortar también a la línea de tierra. Como veis, esas dos son paralelas y las marcamos. A continuación, en perpendicular a la línea de tierra, es decir, en vertical, desde el rayo que sale de V, dibujamos una vertical hasta que corta la línea de tierra en F, que va a ser el primero de los puntos de fuga. Para hallar el otro punto de fuga, hacemos una paralela ABC saliendo de V hasta que corta a la línea de tierra en un punto desde el cual vamos a dibujar otra vertical, para hallar F', el segundo punto de fuga. Como veis, es muy sencillo hallar los puntos de fuga. Ahí tenéis los dos. A continuación, vamos a dibujar una vertical también desde el punto de corte de la prolongación de BA. Desde este punto de corte vamos a ver las magnitudes en su tamaño real, es decir, en verdadera magnitud. Así que ahí podemos medir la altura del cubo. Como es un cubo, todos los lados son iguales, o sea que la altura la cogemos de la planta, cogemos el segmento AD y lo colocamos en vertical a partir de ese punto. Que es el punto, si prolongásemos ese plano BA, cortaría el plano del cuadro en esa vertical. Y en esa vertical vemos en verdadera magnitud. Esa longitud, como veis marcada en rojo, es igual. A continuación, unimos F con el punto que acabamos de hallar y lo prolongamos. Y también con el punto inferior. Esa arista que veíamos en verdadera magnitud. La vamos a fugar y ahí, en ese plano, va a estar la cara AB. A continuación, unimos V con A y lo prolongamos hasta que corte a la línea de tierra. En ese punto va a estar ubicada la vertical donde se sitúa esa arista, la que pasa por A. Así que dibujamos una vertical y ahí tendríamos ubicado el punto A en cónica. Si repetimos la operación con B, vamos a hallar la vertical sobre la que se proyecta B en el plano del cuadro. Donde corta la línea de tierra, por ahí dibujamos esa vertical. Ya tendríamos una cara vertical. Y también el punto B en perspectiva cónica. A continuación, desde ese punto B, vamos a unir con el otro punto de fuga, F'. Y también lo unimos con el vértice superior. Esa arista vertical que sale de B. Ya tendríamos el plano al que pertenece BC. Si unimos B con C, va a cortar a la línea de tierra en un punto por el que va a pasar la vertical de esa arista en cónico. Así, como veis, se repite todo el rato. Proyectamos hasta la línea de tierra para hallar en la vertical que se sitúan nuestros elementos. Ahí tendríamos C. Unimos F' con A. F con C. Y como veis, completamos la base cuadrada ya en perspectiva cónica. Dibujamos la vertical que saldría de D mayúscula, que no la hemos nombrado, pero estaría ahí detrás. Y ya para completar las líneas del cubo en perspectiva, como veis, unimos con los puntos de fuga los vértices superiores. Ya tendríamos todas las líneas del cubo que queremos representar. Ahora ya, con una línea más gruesa, vamos a dibujar el cubo. Como veis, la vertical que sale de C, la que sale de B y la que sale de A. Esas serían las tres verticales que vemos en línea continua. La que sale de D, como está por detrás, la veríamos discontinua, ya que queda tapada por esos dos planos verticales. La dibujamos en línea discontinua, tal y como podéis ver en la pantalla. Seguimos dibujando, aristas, en línea más gruesa. Vamos a terminar de dibujar las continuas, como veis, las dos horizontales superiores que se ven y las dos horizontales inferiores que se ven, BC y BA. Y a continuación, las horizontales discontinuas, ya que quedan por detrás, que no se ven. Y las inferiores también, desde D hasta A y desde D hasta C. Para tener completado el cubo en perspectiva cónica. Como veis, un ejercicio sencillo. Espero que lo hayáis comprendido bien, que os haya resultado útil. Si es así, no te olvides de hacer like, de suscribirte al canal. Y si nos quieres apoyar, lo puedes hacer a través de los Superthanks de YouTube, haciéndote miembro del canal o bien a través de Patreon. En cualquier caso, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!